¿Qué tal amigos? Un saludo muy especial. Tenemos muchas noticias, los invitamos a que se queden hasta el final. Vamos a tocar temas como lo que está pasando en Kurs, como lo que está pasando entre Israel e Irán, el ataque esperado por parte del país hebreo y las razones que tiene Irán para no lanzar estas acciones en contra de Israel. Ya les vamos a contar esto, además de muchas que están en curso, muchas informaciones. Vamos a arrancar con esta. Solo un acuerdo del alto al fuego en Gaza frenaría la represalia directa de Irán contra Israel por la eliminación del líder del buro político de Amas, Ismail Janija, lo que está reportando en las últimas horas Reuters con referencia a tres altos funcionarios iraníes. Uno de los informantes, según Reuters, señaló que Irán conjunto los aliados, como Hezbollah, lanzaría un ataque directo si fracasan las conversaciones de Gaza o si percibe que Israel estaría alargando las negociaciones. Las fuentes no precisaron cuánto tiempo esperaría el país persa el avance del diálogo antes de responder. Asimismo, dos fuentes le indicaron a Reuters que Irán apoyaría a Hezbollah y a otros aliados que lanzarían sus propias respuestas ante esta acción por parte de Israel que dio con la eliminación de Janija, pero no especificaron de qué forma podrían adoptar ese apoyo o esa acción. Mientras que el presidente Joe Biden afirmó en declaraciones a la prensa que espera que Irán desista de un posible ataque contra Israel en caso de un acuerdo de alto al fuego en la franja de Gaza. Esa es mi expectativa. Este reporte tiene lugar en medio de numerosos informes sobre posibles represalias de Irán por la eliminación del mencionado dirigente de Hamas. El líder del buro político del grupo palestino fue asesinado el 31 de julio mientras se encontraba en Teherán para participar de la investidura del presidente Masoud Peksyan. Tanto Irán como el grupo palestino acusan a Israel de su deceso, mientras el país hebreo ni confirma ni desmiente estar detrás del atentado. Mucha atención porque se conoce que las fuerzas de defensa de Israel han utilizado proyectiles de artillería con fósforo blanco para atacar a las afueras de Kunín, en el sur de Líbano, informan los medios palestinos. Por su parte, los militares israelíes denunciaron un ataque de 15 proyectiles provenientes de Líbano hacia la zona de Malkia, en el norte de Israel, que cayeron en un área que no estaba urbanizada. De otra parte, se sabe en las últimas horas que fuerzas estadounidenses han destruido durante las últimas 24 horas dos buques de los UTIES de Yemen. En el Mar Rojo es lo que está confrontando la información del Comando Central del Ejército de Estados Unidos, CETCOM. Según el organismo, los buques que representan una amenaza clara inminente para las fuerzas estadounidenses y de la coalición, así como para los buques mercantes de la región, este comportamiento temerario y peligroso de los UTIES respaldados por Irán, siguen amenazando la estabilidad y seguridad regional. Es lo que reza el comunicado en las últimas horas, de acuerdo a lo que está diciendo el Pentágono, específicamente el CETCOM, con el ataque a estos dos buques UTIES. Vamos a cambiar de información, nos vamos a ir para Kurs, que está sucediendo allí. Rusia sigue repeliendo ataques ucranianos en el Oblast de Kurs, pero según lo están informando varios medios soldados como RT, dice que las fuerzas rusas han logrado detener el avance de los militares ucranianos, aunque el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania decía en las últimas horas que sus tropas habrían logrado avanzar entre 1 y 2 kilómetros. Pero algo de lo que toca decir es que los rusos prácticamente se han abastecido del personal necesario y experimentado para hacerle frente a las tropas de Kiv, en la zona fronteriza de Kurs. El último informe dice que hay la orden de ir a cortar las vías de suministro para los ucranianos que están entrando por Sumy, y para esa tarea han sido encomendadas las tropas chechenas prorrusas. Los integrantes de la PMS del Wagner veterano, que han sido trasladados allí, algunos desde Moscú y otros desde Bielorrusia a esta zona, junto con las tropas centro del ejército ruso, les ha sido encomendada la tarea que pidió el presidente Putin de expulsar a las tropas ucranianas de la zona. En paralelo a toda esta situación, Ucrania modera el discurso recientemente y el tono en torno a las acciones en Kurs, y ha emitido declaraciones sobre los objetivos que persiguen allí, en este Oblast. Deja entrever las declaraciones de Kiv, que no tienen ningún interés en la provincia de Kurs. De retenerlas, según las palabras que fueron publicadas por la agencia de noticias Unian, quien lo dice es el portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Georgi Tilly. El funcionario dice que uno de los principales objetivos que tiene la operación en Kurs, es defender el territorio ucraniano de los ataques rusos, y asegura que las fuerzas ucranianas cumplen a cabalidad con las leyes y las costumbres de la guerra y con el derecho humanitario. Aunque también se debe señalar las acusaciones que se han lanzado desde el Kremlin, de que allí las tropas ucranianas estarían atacando a los civiles. Está diciendo a la hora que estamos grabando el video en el diario Avia.pro, que en la capital rusa, estamos diciendo que allí, en la capital de Rusia, en Moscú, se han intensificado las medidas de seguridad ante posibles amenazas, según lo está diciendo el canal de Telegram Baza, en Moscú y la región Limitrov, que se lleva a cabo un seguimiento constante con el objetivo de prevenir posibles infiltraciones de sabotaje ucraniano. En ese sentido, en el primer y segundo regimiento especial de policía, así como en las unidades de la Guardia Rusa, se han formado reservas diarias en donde hay listas para respuestas inmediatas, sobre todo para proteger al Kremlin de posibles atentados o de algo que pudiera poner la vida de Vladimir Putin en peligro. Las fuentes dicen que se han advertido a la policía sobre posibles intentos de arrebatarle las armas. En respuesta a esto, la dirección del regimiento especial decidió que los empleados solo podrían entrar en servicio si iban acompañados de colegas experimentados. También se han reforzado las patrullas y el control. Los empleados del regimiento especial armados con ametralladoras están en servicio junto con los equipos de la Policía de Tránsito garantizando la seguridad en las carreteras de la ciudad. Seguimos mirando más informaciones importantes que se dan en el contexto de lo que está pasando en Courts. Esto es lo que hemos encontrado. Habló el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que está pendiente de lo que dicen sus asesores y que está en constante diálogo con Kiff y dice que esto representa un dilema para Putin. Se conoce a la hora que estoy grabando también el video. Combates en la región en Courts. Las tropas ucranianas entraron en el pueblo. Dice que la situación en la dirección de Courts sigue siendo tensa y las tropas ucranianas continúan intentando activamente ampliar su zona de control. Según lo que está diciendo el telegrama Two Majors, en el canal de Telegram, el enemigo, o sea, Ucrania, estaría operando en grupos móviles de vehículos blindados de combate, concentrando sus esfuerzos en avanzar más profundamente en territorios rusos. El mapa, que ha sido facilitado por el canal de Telegram, muestra territorios que las fuerzas ucranianas consideran relativamente seguros. Las zonas estarían marcadas en amarillo y representan áreas donde las Fuerzas Armadas de Ucrania estarían tratando de mantener sus posiciones. La zona gris marcaría las zonas aéreas donde Ucrania llevó a cabo incursiones, incluyendo operaciones de demostración. Cabe señalar que la publicación de todo lo que dice allí con los mapas y los diagramas de dominio público no solo tiene la importancia militar, sino también la propagandística para los medios occidentales y a la OTAN. Dicen los editores del diario avio.pro. El enemigo está tratando de crear la impresión de sus éxitos y la capacidad para mantener posiciones. Pero las operaciones militares reales indican muchas pérdidas significativas para el lado ucraniano. La región rusa de Belgorod decretó el miércoles el estado de emergencia. Su gobernador afirmó que la situación continúa siendo extremadamente difícil y tensa debido a los bombardeos de las Fuerzas Armadas Ucranianas que prosiguen su incursión en la región vecina de Kursk. Se destruyen edificios, se iré y se mata a civiles, así que tomamos esta decisión. A partir de hoy, para asegurar una mayor protección a la población y aportar un respaldo suplementario a las víctimas, se introducirá el estado de emergencia a nivel regional en todo Belgorod. Según los datos recibidos, las Fuerzas Ucranianas continúan las operaciones de la incursión al este de la aldea de Kautchuk. Al mismo tiempo, dan información sobre la entrada del enemigo en el pueblo de Spalnoe, lo que indicaría que las fuerzas ucranianas tendrían como objetivo afianzarse en esta zona y continuar con la ofensiva. Las tropas ucranianas estarían intentando romper las defensas rusas en el área de Martinovka, pero han tenido pocos éxitos en los últimos días. El enemigo quema sus vehículos brindados de combate en ataques infructuosos a las posiciones rusas, pero continúa instalando tácticas de incursión, tratando de capturar aldeas y retenerlas. Además, según este informe, las Fuerzas Ucranianas continúan intentando avanzar en la dirección de Kromsky-Vikil-Lubimovka con el objetivo de llegar a Kursk, intentando sortear los principales nodos de la defensa rusa. Después de casi dos años y medio de guerra, Kiev trata de llevar el conflicto a territorio ruso y el 6 de agosto lanzó una operación a gran escala en la región de Kursk que sorprendió a las tropas rusas. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aseguró el martes que hay 74 poblados bajo el control de Ucrania y que cientos de rusos fueron hechos prisioneros. Las acciones indican que la parte ucraniana estaría tratando de encontrar debilidades de las defensas rusas y crear una amenaza a las instalaciones estratégicamente importantes. Según el corresponsal de guerra, Yuri Kotenov, las tropas rusas continúan su ofensiva en la dirección Adonex. Después de la reciente liberación de la aldea de Litsnoye, las fuerzas rusas pudieron tomar el control de Sviridinovka. Actualmente las tropas rusas ya han llegado a las afueras de la aldea de Novo Toreskoye, lo que indica un mayor avance y fortalecimiento de las posiciones en esta sección del frente. Los expertos están señalando que durante el ataque a la región de Kursk, el enemigo esperaba poder desorientar al ejército ruso y extender las fuerzas a lo largo de la línea del frente. O sea, estamos hablando de Ucrania, según lo que dice este artículo. Sin embargo, a pesar del ataque a las regiones rusas, las fuerzas armadas de Rusia continúan llevando a cabo las misiones en el frente. En las últimas horas se está reportando que el ministro de la defensa de Lituania, Laurinas Casionas, en su más reciente viaje que hizo Akif este martes, dijo que Rusia está trasladando tropas desde Kaliningrado con el fin de reforzar la región de Kursk. Mientras que el analista militar, Pasiripa Inovren, analista del Black Beard Group, dijo que la federación solo ha recurrido a unidades cercanas para intentar hacer retroceder a las fuerzas ucranianas. También dice el analista lo siguiente, que Rusia debe tener suficientes reservas para no verse obligados a debilitar el grupo de la fuerza centro, que actualmente presiona a las líneas ucranianas cerca de Torex y Pocrops. ¿Y adivinen quién entregó declaraciones que cuando lo hace siempre va a la yugular? Pues escuchen, amigos de Noticias de Última Hora. Es el expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, que se ha pronunciado así de esta forma en la televisión rusa. Ha dicho el vicepresidente del Consejo de Seguridad que Kiv será castigado por los ataques recientes a Kursk. Declaraciones que son contundentes directas a Kiv por su incursión en territorio ruso, en medio de lo que es la ocupación en curso de la operación militar de Rusia en Ucrania. Medvedev cuestiona el hecho de que los países occidentales no condenen tal situación en Kursk, que sea con ataques a civiles y a la infraestructura crítica, y ha considerado opciones extremas dentro de la situación en Kursk como un ataque nuclear. Recientemente, el presidente Zelensky y el comandante adjunto de las fuerzas militares de Ucrania, Alexander Sirsky, aparecen en una videoconferencia. El jefe Sirsky en Ucrania decía que el ejército, las fuerzas ucranianas, han avanzado entre 1 y 3 kilómetros en las últimas horas. El jefe Sirsky en Ucrania, Aquí están a partes donde Sirsky, me dice a Zelensky, que son 74 pueblos que están en control de las fuerzas ucranianas, y no 28, como lo dice el gobernador prorruso, en el Olaz de Kursk. El jefe Sirsky en Ucrania, fue a gran escala, y en él participaron al menos 10 drones, a pesar de que los detalles del incidente aún no se han revelado. Las consecuencias del ataque de los vehículos aéreos no tripulados podrían ser bastante graves. Se informa que se produjo esto como resultado de la caída de un dron, pero aún no hay información si hay víctimas o la magnitud de la destrucción, hasta la hora que estamos grabando el video. Regresando al tema de Kursk, habló recientemente a Lodinov, el general de las fuerzas Akhmat Chechenas, y contradice lo que dice el general Sirsky. Según Lodinov, dice que es poco probable que las fuerzas ucranianas avancen más, y dice que la guerra al relámpago de Zelensky ya ha terminado, y que ya todo está bajo control, y dice que la mayor parte del territorio donde se encuentra el enemigo, ahora está bloqueado. Cuando dice así es porque se está refiriendo a que están embolsados los ucranianos. Generales estadounidenses orquestaron la operación de Kiv en la provincia rusa de Kursk, y en ella participaron mercenarios extranjeros, afirmó el martes el comandante de las fuerzas especiales rusas Akhmat, y el jefe adjunto de la dirección principal del trabajo militar y político del Ministerio de la Defensa, Abdi Alaudinov, en una entrevista concedida al canal Rosilla 1. Esto dice también el funcionario. La sede del bloque de la OTAN claramente participó en el desarrollo de la operación, es decir, participó en la organización de este trabajo, manifestó Alaudinov, fue dirigido directamente a los generales estadounidenses, lo que al final habrá que preguntarle a todos ellos. Estuvo involucrado un gran número de mercenarios extranjeros. Es muy posible que también participaron los propios especialistas de las Fuerzas Armadas de estos países. Entre otras cosas, señaló que la situación, como se lo decimos, está bajo control. La mayor parte del territorio donde se encontraba el enemigo ya está completamente bloqueado, y están limpiando los asentamientos donde se encuentra el enemigo. Los están eliminando en donde estén. Aseveró, agregando que todas las unidades rusas están operando a buen ritmo. Según el comandante, el ejército ucraniano está sufriendo pérdidas que probablemente no ha sufrido durante todo el periodo de la operación militar especial. Por otro lado, Aludinov declaró que los cazas F-16 enviados a Ucrania serán destruidos. ¿Siguen hablándonos de estos F-16? Bueno, vale. Llegarán estos F-16 y los quemaremos igual que los otros aviones que tienen, aseguró. Por su parte, el Ministerio de la Defensa ruso reportó el martes que la operación para destruir unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania continúa durante las últimas 24 horas. Además, en donde se habla, se detuvieron intentos de grupos móviles enemigos de penetrar vehículos blindados en lo profundo del territorio ruso en cuatro distritos de la provincia, reza el comunicado. Las autoridades de Ucrania han hecho una lección inequívoca a favor de una escalada y de nuevas hostilidades con el ataque de las Fuerzas Armadas contra la región en Kursk. Esto fue lo que declaró el representante permanente adjunto de Rusia en las Naciones Unidas, Dmitry Poliansky. Esto lo dijo durante una reunión informal de la Organización Internacional. Esta es la mejor refutación para todos nuestros socios internacionales que han estado diciendo que Kiv se inclina por una solución pacífica a la crisis ucraniana. La respuesta ha llegado y es una elección inequívoca a favor de la escalada y la acción militar. No digan después que no les advertimos de esto, afirmó Poliansky. Subrayó que el intento de incursión en Kursk fue una maniobra ucraniana sin duda que la lamentarán amargamente. Aquellos que esperaban que este ataque sembrara la discordia entre los rusos y los asustaran cometen un error fatal. Este acto solamente fortaleció a la sociedad y mostró la verdadera cara de nuestro enemigo, que no merecen nada más que la derrota completa y la rendición incondicional, agregó el funcionario, señalando que no ha habido ninguna palabra de condena de parte de Occidente por las acciones de Ucrania. Continúa cubriendo los odiosos crímenes de sus títeres en la misma manera que ignoraron las atrocidades en el Donbass durante ocho años, denunció Poliansky. Nos llama mucho la atención como el diario alemán Didi Spiegel le ha dado el despliegue a un análisis a fondo sobre lo que está pasando allí en Kursk. Titulan, la maniobra de Ucrania en el Oblast mencionado podría presagiar el fin militar de Ucrania. Lo están diciendo expertos militares de Occidente. En otras palabras, dan a entender que lo que está haciendo Ucrania podría tomarse como un desgaste y un despropósito. Según este análisis, amigos, dan a entender que las acciones de Ucrania en Kursk gana terreno en lo mediático porque vende una victoria momentánea sobre Rusia. Pregunta para ustedes, ¿esta batalla en Kursk puede cambiar la realidad del conflicto ahora mismo? Espero sus comentarios en la cajita de respuestas. Según este artículo del diario alemán Didi Spiegel, dicen que las tropas ucranianas se enfrentan a diversos problemas tras el asalto inicial de las fuerzas ucranianas que según los expertos, tras conseguir tomar el control de los kilómetros mencionados a 40 kilómetros en el casco de avanzar y expandir el control se vería forzada Ucrania a trasladar fuerzas y reservas de su línea del frente algo que sería muy desfavorable para la dinámica de Ucrania. También aquí mencionan el hecho de tener poca artillería de aviación algo que es verdaderamente un problema para la hora de enfrentar a los rusos en igual de condiciones, teniendo en cuenta que también le fue difícil entrar como lo harán para sostener esa tierra que han tenido ya ahora el control y poder salir allá allí en Kursk, incluso con vida. Otro de los puntos que analizan los expertos es que los rusos le han tendido prácticamente un embolsamiento a las tropas regulares y experimentadas de Kif. Algo de lo que se está hablando, que los 10.000 hombres o 30.000 destinados a esta operación, se toma como un riesgo de aniquilación el ir con los rusos de esta forma y de esta acción o dinámica como lo ha tomado Ucrania allí en Kursk. Según está informando The Economist, la situación, están haciendo también un análisis de lo que está pasando allí y están reportando aquí lo que están diciendo los diferentes medios. Vamos a arrancar. ¿Qué está diciendo The Economist? Dice que la situación en la frontera para Kif sigue siendo convincente, ya que a pesar de los cálculos ucranianos acerca de que Rusia retiraría la mayor parte de sus tropas de Kharkov y el Donbass, los principales focos del conflicto hasta ahora ha desplazado mucho menos de lo esperado por las autoridades ucranianas. Sus comandantes no son idiotas, sostuvo una fuente del Estado Mayor Ucraniano en declaraciones al medio añadiendo que Moscú está moviendo sus tropas pero no tan rápido como se esperaba. Ellos saben que no podemos extender nuestra logística en 80 o 100 kilómetros, concluyó la fuente. Asimismo, personas familiarizadas con la situación en el frente allí en Ucrania dicen que en lugar de organizar una incursión arriesgada en el interior del territorio ruso que podría empeorar la situación para Kif, deberían de administrar mejor sus recursos que son limitados, tanto técnicos como humanos. En cuanto a la cuestión de la incursión, que si fue una decisión equilibrada o justificada, miremos al The Times, está reportando que el líder de Kif, Vladimir Zelensky, está desesperado por repetir la narrativa de que Ucrania está perdiendo, tomó probablemente la decisión más arriesgada, dispuesto a exponer tanto a las unidades militares como a equipos valiosos de Ucrania. Zelensky estaría tratando de encontrar una manera de detener o revertir esta dinámica, señala el medio calificando lo que está pasando allí en Kurs como una incursión a Ustaz, pero arriesgada. También añade que el alargamiento de la línea del frente es beneficioso en primer lugar para las tropas rusas que superan alas de Ucrania en armas, municiones y personal. En su opinión, el efecto sorpresa del ataque amenaza con volverse rápidamente contra Kif. Mientras tanto, el periodista de la revista Bill Julian Ruck afirmó que no logra comprender la estrategia ucraniana en el ataque al territorio ruso, porque si tienen 5.000 militares, así como equipamiento entonces, ¿por qué no atraviesan el frente ruso en Kharkov, Luhansk, Donetsk o Saporilla? Cuestionó insistiendo que tarde o temprano las tropas ucranianas tendrían que retirarse del territorio de Rusia. Por ejemplo, el The Wall Street Journal también informó recientemente que si bien algunos funcionarios de Estados Unidos temen que la respuesta de las Fuerzas Armadas de Rusia al intento de incursión al territorio por parte de Ucrania sea bastante fuerte y lo califican de atroz. No piensan que esto provoque una nueva escalada de conflicto. Por su parte, como ustedes lo saben, Putin expresó este lunes que con estos intentos de incursión en la provincia de Kursk, Kif trató de robustezer su posición en posibles negociaciones, pero por ahora no hay nada que hablar con la parte del conflicto que ataca civiles e instalaciones nucleares y cerró todo tipo de posibilidades para ir a un diálogo. Bueno, vamos a ver lo que está diciendo TASS la reunión que tuvo Mahmoud Abbas, el primer ministro palestino que llegó a Rusia. Están diciendo que Rusia, aunque actualmente está ocupada con la operación militar en Ucrania, sigue prestando atención a lo que ocurre en Palestina, declaró el presidente ruso Vladimir Putin. Estimado señor presidente, queridos amigos, permítanme en primer lugar darles una cordial bienvenida aquí en Moscú. No nos hemos visto durante dos años, aunque estamos en contacto permanente y estoy muy contento de verlos a todos. Y a usted y a su delegación, fue lo que dijo Putin en la reunión con el presidente palestino Mahmoud Abbas en Moscú. Todo el mundo sabe que hoy, por desgracia, Rusia tiene que defender sus intereses y defender a su pueblo recurriendo a las armas. Pero lo que ocurre en Oriente Próximo y en Palestina es algo de lo que estamos prestando mucha atención, añadió Putin. El presidente ruso destacó que Rusia tiene vínculos verdaderos, duraderos y sólidos con el mundo árabe en general y con Palestina en particular, lo cual Moscú valora enormemente. Estoy muy contento de tener la oportunidad de encontrarme con ustedes hoy aquí en Moscú y hablar sobre toda la gama de nuestras relaciones, donde estoy ahora y hacia dónde se dirigen. Continúe diciendo Putin, subrayando que Rusia siempre ha defendido la solución pacífica del conflicto palestino e israelí. Estados Unidos, en la postura de las raíces del problema, se remontan a un pasado lejano y están relacionando con la ignorancia de las organizaciones internacionales a la hora de seguir las decisiones tomadas anteriormente. En primer lugar, por las Naciones Unidas respecto a la formación y el establecimiento de un Estado palestino independiente. El presidente ruso señaló que la postura de Rusia sobre este tema nunca ha cambiado. Esta posición fue establecida hace mucho tiempo y no depende de la situación. Consideramos que para garantizar una paz duradera, confiable y estable en la región, es necesario implementar todas las decisiones de la ONU y en primer lugar establecer el Estado de Palestina en pleno derecho, afirmó el presidente ruso. Recordemos que las tensiones estallaron el 7 de octubre de 2023 cuando militantes del movimiento palestino Hamas, con sede en la Franja de Gaza, organizaron el ataque sorpresa contra el territorio israelí desde Gaza, eliminando a residentes de asentamientos fronterizos israelíes y tomando más de 240 rehenes entre ellos niños y mujeres. Hamas describió el ataque como respuesta a sus acciones agresivas de las autoridades israelíes contra la mezquita Al-Kazán en el monte del templo en la ciudad vieja de Jerusalén y en respuesta Israel lanzó la operación militar en el conca del palestino para destruir a las alas militares y políticas de Hamas y liberar a todos los rehenes. Otra ronda de escala en Medio Oriente siguió con la muerte violenta del jefe del buro político de Hamas, Ismail Hanille en Teherán y la eliminación del comandante militar de Hezbollah Fatskur en Beirut Irán y Amas y Hezbollah responsabilizan a Israel y afirman que los ataques serán respondidos con represalias. Bueno, cerramos con que Anthony Blinken tenía preciso viajar en las próximas horas a Oriente Medio pero debido a que hay muchos informes que posiblemente en las próximas horas Irán lanzaría el ataque pues decidió retrasar su viaje allí a esa zona para tratar de, bueno, persuadir o tratar de influir en las decisiones del gobierno de Irán para que evite un ataque directo contra Israel y se tenga como consecuencia la escalada del conflicto. Dejamos hasta aquí la información a ustedes muy amables muchas gracias por su audiencia si creen que tiene relevancia esta información nos dejan su comentario de manera respetuosa y con la manito arriba nos ayudan para que el video tenga cobertura. Dios los bendiga y oramos para que todo este conflicto amaine y llegue a su fin en los próximos días en lo que estamos queriendo todo el mundo. ¡Gracias!